Los departamentos central Eguairá presentan una alta infestación larvaria, según Salud Pública. Asunción, los departamentos central Eguairá se encuentran en, alerta roja, de infestación larvaria y muestran de que el frío no es suficiente para eliminar mosquitos que transmiten enfermedades mortales. Según los datos en la zona de central, específicamente la ciudad Mariano Roque Alonso, que durante el verano registró un alarmante índice de casos febriles positivos, sigue con altos índices de infestación, por arriba del 9%, al igual que Fernando de la Mora, Lambaré también está entre los sitios de riesgo, con un 6%. Fuera del área metropolitana, Eguairá también presenta índices alarmantes, con un 7% de infestación. Todos estos casos son considerados de, alerta roja, por las autoridades sanitarias y la situación es más preocupante, ya que se registra pese a que aún no se viven días de mucho calor. La ciudad de Villarrica sobre todo preocupa con índices por arriba del 7% y Ñumí con un alarmante 16%. Asimismo, el índice de infestación larvaria refiere la existencia de criaderos activos de mosquitos que pueden transmitir enfermedades como el dengue, zika y chikungunya. Otro departamento que está en la mira es Paraguari, específicamente en municipios como Carapehuá, Yaguarón y Pirayú, con cerca de 3% de infestación. Por su parte las autoridades sanitarias de nuestro país instan a no decaer ni descuidar los recipientes de reservorios de agua limpia estancada, que son propicios para el criadero de mosquitos. De acuerdo a los profesionales pese a que las temperaturas son más bajas por ser invierno, estas no son suficientes para matar las larvas de mosquitos. Advierten además que las lluvias anunciadas para la próxima semana también son caldo de cultivo para estos insectos que transmiten enfermedades, muchas de ellas con posibles consecuencias mortales. Comentarios Carapehuá Villarica Yaguarón 2018-07-29 Fabio Vareiro Raúl 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 Raúl